En este conversatorio, aquí en Enfoque Matinal, tenemos la presencia de dos abogadas, dos profesionales del derecho, Laura Piantini y Michelle Abrego, con quienes vamos a hablar del Congreso Internacional de Estrategia Legal, donde vamos a abordar diferentes aspectos, no solamente el conocimiento teórico de la asignatura de la profesión, sino manejar la estrategia. Si usted va a un sitio y no tiene estrategia, usted se perdió. Vamos a ver de las experiencias, los conocimientos, el intercambio de información con los que serán presentes. Buenos días, señoritas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿De qué se trata el Congreso Internacional de Estrategia Legal? Sí, el Congreso Internacional de Estrategia Legal es un congreso, un foro que persigue reunir expertos que van a compartir experiencias, no solo en el derecho, sino en los negocios y en todas las profesiones afines, como la administración, la economía y las finanzas en general. La idea es unir esas sinergias, compartir esas experiencias y entonces derivar ventajas competitivas para perseguir objetivos de negocios en particular. ¿A qué le va dirigido el evento principalmente? El público es general, está dirigido a profesionales, está dirigido a académicos, está dirigido a todos los practicantes en estas áreas, tanto en derecho como en negocios, en todos los aspectos. ¿Debe tener una capacitación especial el profesional que trabaja en equipo? ¿Se puede hacer individualmente según el plan de trabajo y la experiencia que tienen algunos de los abogados o de los administradores? Sí, correcto. Puede ser de manera general. O sea, todos están invitados a participar precisamente por eso, porque esto persigue dotar a este participante de estas herramientas y estas técnicas para que pueda aplicarlas en sus negocios o en sus prácticas, dependiendo de cómo sean. Si sean en equipo, si sean solo practicioners o abogados individuales o si trabajan en firmas o si trabajan en empresas como en todos los departamentos de esa empresa. ¿Qué le ha hablado de la estrategia del trabajo que se va a realizar en ese congreso? Sí, bueno. Tenemos un programa que está compuesto por una serie de paneles de discusión en la cual participarán, según el perfil, estos paneles están divididos en tres temas que son focales en el programa. El primer tema es la estrategia legal, que como comentaba Laura, es el manejo de los consultores legales, de los abogados, en el entendimiento del objetivo de negocio de sus clientes y el uso del derecho como una herramienta para apoyar ese objetivo de negocio. Por otro lado, hay un panel en el que estará compuesto no por abogados, sino por académicos, profesionales y directivos de alta gerencia de empresas, donde ellos van a hablar sobre su propio conocimiento y dominio del entorno legal para trabajar sus estrategias de negocio. Cómo ellos pueden maximizar los beneficios de la empresa aprovechando el entorno legal. Y un tercer enfoque de un tercer panel en el cual se va a hablar sobre la administración estratégica de riesgos, donde el riesgo no es algo que se lleva a niveles de solamente equipos de cumplimiento que tienen las empresas, sino que ya a nivel de alta gerencia estos riesgos son administrados porque ya ha cobrado relevancia cómo puede impactar el desenvolvimiento de una empresa los riesgos legales. Entonces, del mismo modo, tenemos, así como están organizados estos paneles alrededor de estos tres ejes temáticos, están igualmente organizados un concurso de investigación en el cual todos los académicos, profesionales y estudiantes que quieran escribir sobre estos temas, haciendo propuestas de estructura de nuevos métodos o de alguna forma de hacer estrategia en sus respectivos sectores, pues pueden presentar su trabajo de investigación en un plazo que culmina ahora el 21. El 20 de junio. El 20 de junio. Y los trabajos ganadores se van a presentar también como parte del programa. Finalmente, y quizás lo más importante, es la presentación de cuatro conferencistas magistrales que vienen de diferentes universidades. Una es la... ¿Abogados los conferencistas? No, de hecho... Diferentes áreas. Diferentes áreas. Diferentes áreas, correcto. Casi, bueno, todos ellos trabajan en las escuelas de negocios de universidades importantes e internacionales. La profesora Constance Bagley viene de la escuela de negocios de la Universidad de Yale. Ella además ha sido en el pasado profesora de las escuelas de negocios de Harvard y de Kellogg School of Management. Ella viene desde, bueno, desde Connecticut. También es experta en estos temas. Viene el señor David Orozco de la Universidad de Florida. Y también el profesor Daniel Ostas y la profesora Claudia Landeo. Landeo viene de Canadá. Nosotros los dos profesores vienen de Estados Unidos. Laura, háblanos de la fecha y el lugar. ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo participan los interesados? Claro, claro, cómo no. Nosotros tenemos toda la información colgada en la web. Les voy a decir la página web al paso, pero igual es ciel.iomgeventos.edu.do. Ahí está todo. Por ahí mismo se pueden registrar. Pueden llamar también al Instituto OMG o visitar la página web, las redes sociales. Ahí está toda la información. Esto se va a celebrar del 12 al 14 de julio en Punta Cana, República Dominicana. Vamos a tener también contrapartidas locales, como por ejemplo intervenciones especiales de Amelia Vicini, de Inicia, Elías Esber de Key Richwood, Luis Pellerano, Luis Jiménez, o firmas de abogados locales e internacionales también. También tendremos mucha colaboración y tenemos mucha participación y mucho entusiasmo en este evento. Muchas gracias a la doctora Laura Pantini y a Michelle Abreu por estar presentes con nosotros. Recordar a las personas que están interesadas y que deben participar, no solamente el carisma y el liderazgo, sino la capacitación sucesiva durante todo el tiempo, porque la vida va cambiando igualmente el ejercicio profesional. Vamos a la pausa y retornamos en breve en la parte final ya de Enfoque Matinal.